Vamos a conversar con Iván Gatón, experto en geopolítica, politólogo, un tema local que tiene su raíz en cosas que ocurren por allá, pero que nos impacta y nos toca mucho, y que es tan, pero tan, digamos, sensible y dolor de cabeza para el gobierno, que simplemente no lo menciona. ¿Cuál es ese tema que nos afecta a todos, del cual ni el presidente ni sus ministros te dicen absolutamente nada? De eso vamos a conversar a continuación con Iván Gatón. Iván, vemos desde lejos el tema, por ejemplo, de Rusia y Ucrania. Olvidamos que cada vez que se dan este tipo de conflictos, que pueden desencadenar en una gran acción bélica de escala casi global, el mundo no termina como cuando se entró en el asunto. Pero hay un tema, y es el de la crisis alimentaria. Expertos en el Foro Económico Mundial, en las Naciones Unidas, han hablado de esto. Si me preguntas, me parece alarmista, me parece que están exagerando las cosas. Esa es mi apreciación. Pero aún así, República Dominicana no está exento de lo que pasa allá. Tenemos que tener preocupación y miedo de una posible crisis alimentaria global en República Dominicana. En un mundo globalizado, de una manera u otra, todo tiene su impacto. No hay forma de que no sintamos, por ejemplo, que más del 30% de la producción de granos venga de esa zona del mundo. Por ejemplo, diríamos, República Dominicana no es igual que Yemen, no es igual que Egipto, no es igual que Somalia, no es igual que Sudán, que dependen más de un 60% del trigo de Ucrania y de Rusia. Ah, pero República Dominicana importa soya para alimentar cerdos, importa maíz para alimentar pollos. Es decir, toda la cadena mundial de alimentos se está viendo impactada. Los aceites, por ejemplo, diríamos el aceite de soya es el que nosotros utilizamos, pero Ucrania produce el 60% del aceite de girasol del planeta. Ah, pero ya Indonesia dice, yo no voy a exportar el aceite de palma. Entonces, ya estamos viendo que eso es en ese ámbito de los aceites. Pero la azúcar, por ejemplo, nosotros no vamos a tener problema con el azúcar. Pero India dice, yo no voy a exportar ni azúcar ni trigo, porque tengo una población de más de 1.350 millones de personas. ¿Qué sucede? Que los precios de los alimentos van a subir. Bajo unas condiciones que son catastróficas, porque la cadena de suministro de la logística del comercio mundial, el COVID, las había interrumpido. Todo esto incrementó los fletes a más de un 300% en algunos casos. Sin dejar de mencionar los efectos del mayor puerto del mundo, que es el puerto de Shanghai, que recientemente por la COVID estuvo cerrado. A todo esto también tenemos que sumarle otro asunto que debió haberse pensado antes de imponer las sanciones. Los fertilizantes. A lo que debió haberse pensado, que debió haberse pensado. Eso es bueno, porque nosotros muchas, muchas veces asumimos que por el simple hecho de ver a fulano en una posición de poder, la decisión que emana de ese individuo ha de ser la decisión correcta. Yo creo, y ha sido mi posición, es algo que planteé desde un inicio, quizás porque uno es más académico y menos político, menos comprometido, digamos así, y esta es una guerra que evidentemente vemos las sanciones que se le hacen a Rusia, pero a Estados Unidos ahora, a los productores agrícolas se le dice, bueno, consigan el fertilizante donde ustedes puedan, pero es que Rusia, o bien los Rusia, producen el 40% de los fertilizantes del planeta. Ah, y estamos hablando de algo que también se está pasando por alto. Quedaron todos los gobiernos endeudados. Hay países como España que tienen un 120% sobre el PIB de su deuda. Países como Italia que tienen un 160%, pero ¿qué pasa? Dice JP Morgan, que es su presidente, lo acaba de decir recientemente, dice, temo que esto sea un huracán y que sea un huracán muy fuerte, porque hemos olvidado a Europa y la guerra está afectando mucho a Europa. Hay un tema que estamos pasando por alto. Rusia es no solamente el tercer mayor productor de petróleo del planeta, 11 millones de barriles de petróleo diario. Los primeros dos son Estados Unidos, que ahora con el esquisto es autosuficiente, y sigue Arabia Saudita, que es un petróleo fácil de extraer. Pero Rusia también es el mayor productor de gas natural, menos contaminante, pero del cual depende la industria alemana. ¿Cuál es la locomotora de Alemania, de la Unión Europea? Es Alemania. Pero hay otros países, ahí vemos el caso de Hungría, que depende en gran medida del gas ruso. Un ejemplo para que veamos cómo el caso de los combustibles va a afectar al planeta. Todos los productos agrícolas necesitan ser movilizados. Gasolina. Pero JP Morgan dice, prepáremosnos, porque es posible que el barril de petróleo para el año próximo esté entre 150 y 175 dólares. 150 y 175. Detenta ahí, porque ahí sí que hay otro tema que nos impacta a nosotros y nos afecta en el bolsillo, y es un tema, por ende, también de campaña electoral. Y es, evidentemente, el precio de los combustibles. Entonces, aprovecho para poner algo, como se dice por ahí, en su justo lugar. Las famosas o los famosos subsidios del gobierno para que el precio del combustible se quede estático y no suba. La gente ignora que ahí lo que se está dando no es exactamente un subsidio en sí, sino que el gobierno dominicano deja de ganar dinero del famoso costo de oportunidad. No existe tal subsidio en el sentido de que el gobierno saca del bolsillo dinero para pagar e impedir que suba. No. El gobierno deja de ganar sobre la base de lo que tú ganas, de lo que tú pagas, más bien cuando pagas por un galón de gasolina. Pero, ¿qué tanto tiempo pudiese el gobierno mantener esa práctica, este gobierno, de cara a lo que acabas de revelar? El gobierno se había puesto un tope de 120 dólares. Los cálculos para este año del barril de petróleo en el presupuesto nacional no excedían los 70 dólares del barril. Hay que ver lo que significa para el Estado dominicano la búsqueda de esos fondos. Y esa no es solamente la situación de República Dominicana. Es que es una tormenta perfecta. Es una tormenta perfecta en términos de crisis alimentaria, crisis energética, pero crisis financiera. Kissinger, en un momento dado, decía en los años 70, recordemos la crisis petrolera a partir de la guerra de Yom Kippur, él decía, el que maneja el petróleo maneja los gobiernos, pero el que maneja los alimentos maneja los pueblos. Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, decía recientemente que teníamos que prepararnos en el mundo para protestas y la desestabilización de aquellos países que no puedan darle a la gente comida. Aquí voy. Crisis alimentaria que toca a República Dominicana. Crisis en el precio del barril del petróleo que puede impactar a República Dominicana. Aquí tenemos dos temas básicos. Alimentación y precio del combustible. ¿Tú crees que gobierno dominicano alguno pueda resistir esos dos golpes al mismo tiempo? Es difícil y para mí lo más preocupante es que todos los análisis de la FAO, el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, por ejemplo, no dejan de mencionar a un país que va a ser el más poblado del Caribe dentro de unos cuantos años, pero que tiene apenas un 2% de superficie cultivable y nos queda al lado. Hablamos de Haití. Hablamos de Haití. Es decir, Haití tiene poca superficie cultivable. El principal río que llega a su territorio nace en la Loma Nalga de Maco, en Restauración, en la República Dominicana. Ese nombre se lo pusieron desde el lado. Sí, el Artibonito. Entonces, tenemos un Haití en una situación política caótica, una crisis en términos de seguridad donde las pandillas son las que se encargan, digamos así, de delimitar las fronteras donde hay incidencia entre ellos. Y el novedoso sistema de que, como Haití es Haití, las pandillas, las bandas, financian a los partidos políticos que se van a la campaña electoral. O sea, les hace que le dan dinero a los partidos para que una vez el que llegue al poder les garantice a ellos seguir operando. Yo no conozco otro país de América Latina que tenga ese modelo. Bueno, quizás porque también fue que algunos políticos que andan por ahí fueron los que tomaron como referencia a los Tom Tomacut y ellos crearon sus bandas. Porque Jimmy Chiaricia, mejor conocido como Barbecue, es un hombre que lo financió Moïse. Martelino está exento de culpas también en ese caos de las pandillas. Es decir, las pandillas en Haití fueron creadas como frentes de choque. Lo importante es ver que, dada la situación que se está dando en Haití y si viene una crisis alimentaria, ¿hacia dónde van a seguir yendo los haitianos? Es decir, la espada de Damocles de República Dominicana que es Haití profundizará y agudizará más la situación en nuestro país. Pero espera, porque si hay una crisis alimentaria en República Dominicana, si la hay, entonces una inmigración haitiana no haría más que, digamos, agudizar aún más, Dios no lo quiera, esa crisis alimentaria. Bueno, afortunadamente, y aquí ver unos elementos que considero importantes, no como apoyo a un régimen que estuvo hace más de 70 años y el hijo de ese régimen, que es Joaquín Balaguer, que nos podrían permitir a nosotros, o podrán permitirle al país, la producción alimentaria necesaria. Me explico. República Dominicana es de los pocos países en esta región del Caribe y Centroamérica, es decir, no lo tiene ni Honduras, ni Guatemala, ni El Salvador, ni Costa Rica, ese Triángulo Norte, exceptuando Costa Rica, el Triángulo Norte. Los demás países del Caribe no pueden ser autosuficientes produciendo comida. República Dominicana hizo las presas, los canales de riego, pero Balaguer ha cometido una de las obras más importantes que pudo haber hecho gobierno alguno. Reconocido por Gerda Diamond, el autor de Armas Gérmenes y Acero y Colapso, dice Diamond que él se sorprendió de cómo Balaguer decidió declarar la gran cantidad de parques nacionales que le han permitido a República Dominicana mantener sus ríos. Por ejemplo, ¿dónde nace el Yaque del Norte? ¿Dónde nace el Yaque del Sur? Están en la zona del Parque Nacional José del Carmen Ramírez, el J. Armando Bermúdez, ahí nacen la mayoría de los principales ríos de República Dominicana. Recuerda que Balaguer a Balaguer se le etiquetó como un fisiócrata. No me extrañaría. Pero lo importante es que ustedes se imaginan si en el 48, que fue Trujillo, no se hace el Parque Nacional José del Carmen Ramírez o en el 58 no se crea el J. Armando Bermúdez, tuviésemos agua para las presas que todavía nos producen energía eléctrica de la más barata, pero también el agua para regar la tierra. Entonces, aquí no creo que vaya a haber problema. El Estado sí tiene que, a través del Ministerio del Lugar, que debería ser el Ministerio de Agricultura, y creo que ya el presidente lo planteó hace varias semanas, de que había que comenzar a sembrar. Aquí no vamos a tener ese problema tan serio. Vamos a tener que diversificar nuestra alimentación. Por ejemplo, los productos derivados derivados del trigo, por supuesto, se van a incrementar mucho, pero afortunadamente, por medidas que se tomaron en la dictadura y cuando va la guerra, eso hay que, los hechos están ahí, tenemos el agua, porque hay problemas serios de agua, tenemos la preservación de bosques y la tierra fértil, aunque lamentablemente, y esto hay que resaltarlo, la planificación nuestra territorial ha sido un desastre. Es increíble cómo se están construyendo residenciales en las tierras de Moca, en las tierras de Salcedo. Señores, en Japón no es, nunca va a haber, y en un país organizado, que donde existan tierras cultivables, se construyan residenciales, pensando en las futuras generaciones. Aquí hay un elemento que a veces hay que tomar en consideración, a veces creemos que por tener mucha tecnología, que por estar a la moda, somos los números unos del mundo y sucede que hemos fracasado en ese aspecto de cuidado al medio ambiente. Sin embargo, hay sociedades que están más atrasadas en términos tecnológicos, pero tienen un nivel de ética mucho más profundo. Por ejemplo, hay tribus africanas que dicen que el mundo no es nuestro, sino un préstamo que nos hicieron las futuras generaciones. Iván, en la parte interesante de eso, no estaría tan de acuerdo con ellos, pero amén. En la parte final, recalcar que tú has dejado acá, de cara a la audiencia de impolíticamente correcto, una idea muy peligrosa. Tú dijiste aquí y sustentaste en esta plataforma que si se da una crisis alimentaria global, en República Dominicana no la vamos a padecer, no la vamos a sentir gracias a Trujillo. Entiéndase que gracias al jefe en República Dominicana no vamos a pasar hambre. No solamente no Trujillo necesariamente, sino la élite gobernante que tuvo Trujillo que siguió con Balaguer. ¿Sabe por qué lo digo? Porque en el 1967 en un discurso de Balaguer planteaba que la gran amenaza para la República Dominicana era la deforestación. Entonces, eso es un elemento a tomar en consideración. no es alabar a Trujillo, sino decir lo mismo que Juan Bosch le dijo a muchos dominicanos que estaban en el exilio con él y fue, señores, la democracia tiene que crear una élite gobernante, la dictadura la tuvo y un asunto muy grave que está teniendo la clase política dominicana es que no tiene cuadros. no hay personas en política formadas para servir al país, sino para servirse del país y ahí está la diferencia. Iván, gracias por tu primera participación en Impolíticamente Correcto. Extenderte también la invitación para que hablemos ya un poco más digamos de manera más amplia de temas de geopolítica en la plataforma Terradar 3.0. Gracias. Un placer. L L Gracias por ver el video.